Es un mes de victorias y también digna antesala del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores que transcurre en Cuba como una fecha de celebración. Así mismo es, Ledy. Justo en este contexto, el miembro del buro político del partido, secretario general de la CTC, Ulises Gilarte de Nacimiento, presidió el acto en el que fue condecorado a un grupo de dirigentes y funcionarios de la Central Obrera y sus sindicatos nacionales. El acto de condecoraciones es parte de las actividades previstas para saludar el primero de mayo en Cuba. La fecha obrera es momento oportuno para que el movimiento sindical reconozca a quienes en su seno se destacan por su labor. Razones para más satisfacción. Porque vemos como nuestra organización ha tenido un aporte sustantivo a la consolidación de la obra de la revolución. Por eso le quiero reiterar y trasladarle el nombre del secretariado nacional de la CTC en el mío propio, de verdad el legítimo orgullo que siento de tenerlo a todos ustedes como mis compañeros al lado de la batalla que estamos librando hoy. En el acto de imposición de condecoraciones a dirigentes sindicales, el miembro del secretariado nacional de la CTC, Leobanis Ávila Góngora, dijo que los condecorados están comprometidos con el proyecto económico y social de Cuba. Por decretos presidenciales, una compañera recibió la orden Lázaro Peña de segundo grado, otros siete la orden Lázaro Peña de tercer grado y un grupo la medalla Jesús Menéndez. Para nosotros es un orgullo muy grande recibir esta orden Lázaro Peña, porque bueno, prácticamente hemos representado a los trabajadores durante más de 40 años, que para nosotros es un estímulo y además un compromiso. Se la dedico a mis padres, que fue de los que me formaron en los valores de defender las causas justas de los trabajadores y de los pueblos. Se la dedico a todos los compañeros por donde he transitado, por el sindicato civil de la FARC, por Comunicaciones, por el secretario de dos provincias, que realmente no lo veo como un título personal. Todos ellos están reconocidos en esta medida. En el acto de condecoraciones con motivo del primero de mayo, doce dirigentes sindicales fueron reconocidos con los certificados por cinco, diez y quince años de desempeño. Sin Castillo, Canal Cubano, de Noticias. Gracias.